bueno pues último paso para terminar de reparar este portátil o eso pero he quitado he desmontado todo he quitado el teclado disco duro disquetera he quitado todo lo que he podido para llegar a la placa principal lo que me interesa ahora es esta pieza que tenemos aquí que es el dalas no tengo sustituto entonces lo que vamos a hacer es un apaño que está bastante documentado os dejar el link a un vídeo donde lo muestran y es donde yo lo he aprendido donde te dan varias opciones según el espacio que tengas pues se pueden usar distintos adaptadores para al final no lo que vamos a hacer es lo voy a desoldar vale eso no lo voy a mostrar en cámara porque es un poco voy a desoldar lo voy a sacar y cuando lo saque eso sí lo voy a grabar le vamos a hacer a ver esto que sale por aquí volando le vamos a hacer un lo vamos a pulir por un lado para llegar a una patilla para poderle conectar un adaptador todavía no sé cuál según el espacio que tenga vez tengo varios tipos por aquí pues según el que me interese pues le pondremos un adaptador para poderle poner una pila y conectarlo al dalas para digamos engañar al portátil y que nos guarde la información del avión porque al final el primer problema que tenemos antes de saber si el disco duro está bien o no antes de cualquier cosa es poner a funcionar es ponerle pila al avión para que guarde la información y ver si que arranca entonces eso lo que voy a hacer ahora primero voy a terminar de quitar los tornillos de la placa le voy a dar la vuelta lo voy a desoldar con calma y cuando tenga el dalas fuera pues ya lo grabamos para que veáis lo que el adaptador que le vamos a hacer para poner una pila bueno pues ya tengo aquí preparado el dalas ya lo hemos conseguido sacar de la placa un coñazo como podéis imaginar hombre lo ideal es tener una desoldadora y si no pues con la típica chupona que os venden en alis pero te sale el link de todo en los comentarios abajo y en la descripción perdón y es mucho más sencillo con unas herramientas decentes lo he sacado con malla de desoldar y pistola de aire caliente que también es otra manera de hacerlo he aislado bien la zona con cinta captain y lo he podido lo he podido sacar sin romper ninguna patilla que eso es lo importante os voy a dejar también en la descripción el vídeo sobre el que me he guiado hay miles de vídeos en youtube donde os explican cómo hacer esto vale como engañar un poco al al ordenador colocándole una pila aquí encima del dalas conectándolo ahora os explico cómo lo vamos a hacer y según el tipo de cacharro que tenga si tienes un dalas si tienes un odin lo que sea en ese vídeo os explican dónde tenéis que hacer el boquete donde tenéis que soldar y cómo lo tenéis que hacer y con distintos tipos de conectores yo en este caso voy a usar este porque es el que me el que el que más me gusta como como queda y el mío va a ir aquí así puesto luego lo vamos a pegar estas pestañitas las vamos a echar hacia abajo y lo pegaré aquí y aquí bueno en el vídeo que os comento os explican dónde está tenéis que hacer el boquetito en este caso solamente tenemos que hacer un boquete lo tengo aquí marcado es en esta patilla justo a la derecha en la siguiente patilla pues sería y estaría el positivo el negativo estaría aquí pero en este caso no vamos a hacer el boquete del negativo porque en esta pata de aquí tenemos tenemos que me de entonces ahí podemos conectar el negativo y aquí vamos a hacer el boquitito para el positivo para eso voy a utilizar esta herramienta típica que venden también en aliexpress es muy barato no sé si cuesta 5 o 6 euros y está genial para este tipo de trabajo si tenéis una dremel pues con una dremel y hay muchos cabezales que venía con estos así de regalo sobre todo para lijar limar yo lo utilizo sobre todo empieza cuando imprimo con la impresora 3d y tengo que pulir o limar algo pues una herramienta cómoda tiene velocidad variable no tiene una gran potencia ni nada del otro mundo va a 5 voltios no tiene batería tiene que estar enchufada pero para este tipo de cosas es muy cómodo y es muy económica mucho más que una dremel y venden en aliexpress por dos duros cantidad de accesorios para poner bueno voy a hacer el boquetito que sólo voy a poner en cámara rápida hasta llegar a la plaquita metálica para poder soldar ahí y poner una gotita de estaño y poder soldar un cable para el positivo de la pila bueno pues ya tenemos hecho el boquetito como veis es sencillo un poquito de paciencia poquito a poco y se hace ya tenemos aquí la plaquita sobre la que tenemos que poner un puntito de soldadura para eso vamos a poner un poquito de flux si lo encuentro a ver dónde lo dejado no tengo ni idea de dónde dejado él el bote ha encontrado ponemos un poquito de flux y vamos a ir encendiendo el soldador para colocar ahora una gotita de estaño eso ahora lo limpiamos bien cuando ya esté cuando tengamos la gotita de estaño ahí lo soldamos vamos a poner una punta distinta que tengo esta que he usado antes para desoldar y vamos a poner otra punta en este caso vamos a ver de todas las que tengo por aquí esta puntita os dejaré también link a las últimas puntas que me compré ya sabéis que estas son compatibles con casi todos los las estaciones de soldadura que se venden sobre todo las de aliexpress las vacu y tal y estas últimas la verdad que están bastante bastante bien vale vamos a darle caña al soldador vamos a buscar también el estaño que lo tenemos por aquí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la gotita de estaño tenemos que preparar también un cablecito vamos a buscar por aquí un cable a ver que me voy a cargar la cámara un cable para darle los cinco voltios vamos a reciclar este le vamos a cortarla esto que sobresale por aquí perfecto y este cable luego como os decía cuando ya tengamos puesto él el portapilas que va a ir aquí puesto esto va a ir aquí pues del positivo sacaremos un cablecito hasta el boquetito y después sacaremos otro cablecito del negativo a gnd que estaba aquí en esta patilla de aquí tengo que sacar otro cable en este caso vamos a poner uno negro que tenga por aquí que podemos también reciclar que por aquí tengo un montón perfecto ahora luego lo cortaremos ya al tamaño que necesitemos vamos a ver si esto va cogiendo temperatura tengo que comprar más extraño vamos a ver ya está casi y ahora pues lo único que vamos a hacer es eso es meter aquí una buena pelotita de estaño que agarre bien a ver si lo conseguimos a la primera ahí lo tenemos perfecto le podemos poner un poquito más incluso para que sea más sencillo ahora lo que hemos hecho ha sido sacarla a la que tenemos cuesta un clásico volvemos a hacerlo y ya lo tenemos listo para ponerle nuestro cablecito ahora lo que voy a hacer es sacar el pegamento prepararlo voy a pegar la pieza esta pieza va a ir como te decía aquí pegadita y esto lo voy a doblar hacia abajo esto aquí está aquí así yo lo voy a pegar cuando esté pegado os enseño ya las conexiones y tal porque se va a ver perfectamente la cámara y así no hacemos el vídeo mucho más largo bueno pues ya lo tengo preparado al final he cambiado el cable el negro era muy gordito y he usado este más finito de un mono hilo para el generé porque esta patilla después tiene que ir soldada en la placa ahora cuando lo vamos a meter y quedaba muy gordito entonces nada como veis el negativo el cablecito aquí y el positivo del poquetito que hemos hecho a los dos puntos positivos del portapilas ahora ya directamente le ponemos la pila en el cacharrito y ya podemos engañar al ordenador y que el avión nos detecte que tiene pila y nos guarde la configuración y podemos arrancarlo voy a montar esto voy a soldarlo la placa voy a montar el portátil entero que lo tengo entero desmontado aprovechado para limpiarlo un poco y vamos a ver si funciona en principio esto no esto funcionará lo que no sabemos es si el disco duro está bien o no si le vamos a tener que reinstalar si le vamos a tener que poner otro disco duro que tengo por aquí bueno ahora lo vamos a ver con un poquito de suerte arrancará funcionará todo y ya no tendré que toquetear nada más pero bueno ahora lo vemos en un ratito bien pues ya lo tenemos aquí funcionando os hago un resumen porque desde que grabé la toma anterior en la que instalamos el Dalas que funciona perfectamente con el mod con la modificación que hemos hecho ya nos guarda información de la bio la hora todo desde que hicimos esto hasta lo que estoy viendo ahora han pasado casi dos meses que pasa que una vez lo encendí fui a hacer una prueba con el ms2 con los disques porque el disco duro ya sabíamos que estaba mal pues la disquetera se rompió funcionó una vez y la segunda vez que fui a probar para grabar se quemó solución no tenía ni idea que hacer porque encima no era una disquetera estándar la que trae este ordenador investigando sacamos la con sacamos la información de que era igual que la que traen los ordenadores los amigas los a500 entonces no teníamos ni idea que hacer no tenía ni idea el tema era cambiar el disco duro pedimos una tarjeta un adaptador id con para tarjeta de compás flash para ponerlo tampoco nos funcionó y no sabíamos qué hacer se lo mandé a miguel un amigo miguel lo tuvo una temporada estuvo investigando consiguió sacar información de cómo adaptarle una disquetera estándar al ordenador lo ha podido la pudo instalar y una vez la pudo instalar ya también le puso un disco duro un disco duro que tenía el antiguo que funcionaba como el que creo que os enseñé en uno de los anteriores vídeos y configurándolo con una porque es que es un rollo porque la bio viene muy limitada no te deja no te deja configurar a tu gusto entonces bueno pudo al final buscar información preguntando por ahí pudo pudo configurar un disco duro que es un poquito mayor pero a menos megas no pasa nada y ahora mismo ya tiene el disco duro y una disquetera funcional se le ha instalado de meseros y ya está funcionando os lo voy a mostrar funcionando vamos a ver ahí está esto sería le hemos puesto unos jueguecillos le hemos puesto el monkey land y el prince of persia el monkey land suena muy chulo y tal pero se ve se ve horrible cuesta mucho en cambio el prince of persia se ve super bien la verdad ya hay otro vídeo en youtube de este portátil con este juego por algo será y es el que se ve mejor la verdad y poco más yo os digo voy a dejar un link del vídeo de este chico que enseña cómo adaptarle una disquetera estándar a a estos ordenadores que tienen disquetera un poquito más rara y ya habéis visto todo el proceso de todo lo que le hemos hecho al final en resumen en todos estos vídeos que ha sido cambiar un condensador en él en la fuente de alimentación en el módulo donde entra la fuente de alimentación porque no fallaba y no cargaba bien la batería le hemos cambiado le hemos actualizado la batería le quitamos las celdas antiguas y le hemos puesto nuevas para que pueda tener su batería y cargar y tal el dalas que estaba cascado pues le hemos le hemos hecho un mod donde le podemos cambiar una pila cada vez que se nos gaste y tal aunque esto ya bueno me pueden pasar muchos años que se gaste la pila pero bueno le hemos modificado el dalas le hemos cambiado la disquetera le hemos cambiado el disco duro eso no lo he podido grabar porque ya os digo no lo he hecho yo como ya os dije yo no controlo tanto de ordenadores y he necesitado la ayuda de miguel hasta ahí llegué bien pero bueno el tema de la disquetera en el vídeo si es fácil de hacer tampoco o sea tiene un poco coñazo la verdad pero que no es nada del otro mundo le podéis echar un vistazo y cambiar el disco duro tampoco tiene mucha historia porque al final es un disco duro ida y hay que cambiar uno por otro y un poco si de toquetear en la configuración del avión hasta que te lo reconoce y ya está y se le ha instalado el ms2 y ya os digo todo está funcionando perfectamente y es bastante jugable incluso estos juegos y tal y trabajar con él y poco más nos vemos la semana que viene y cualquier duda consulta lo que sea en la cajita de comentarios me lo podéis dejar no 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 no